Sin querer adelantar pronósticos y guardando toda mesura, el mediocampista de los Pumas Martín Romagnoli aseguró que por la forma en que terminaron el torneo y el resultado obtenido en el partido de ida de los cuartos de final del clausura 2014, el conjunto universitario llega de mejor manera ante las Águilas para el partido de vuelta en el que buscarán finiquitar la serie y obtener su pase a las semifinales de la temporada. Creo que por ahí por el momento llegamos, creo que sí, a lo mejor un poco mejor y en resultados al final, pero eso no es decisivo para la serie. Creo que mañana va a ser un partido muy difícil, muy complicado y como te digo son clásicos y por ahí no importa quien llegue mejor o quien llegue peor, creo que hay que jugarlos y hay que ganarlos. No, no, pensar que ya estamos casi dentro o dentro estaríamos en el pensamiento equivocado. Creo que dimos el primer paso aquí en casa ganando, pero bueno, ahora va a quedar un partido mañana más complicado de lo que fue aquí en Ceúl, así que hay que estar muy mentalizados, muy concentrados para saber que nos vamos a enfrentar a eso. Un América que va a ir en busca de dar vuelta a la serie y no hay que relajarse ni confiarse. Sí, hablando de la parte defensiva no digo que no vamos a ir a meter atrás, sino tratar de que solo sea un equipo que presione, que no hay espacio, que esté encima del rival y después obviamente sabemos la importancia del gol de visitante, que también vamos a ir a buscarlo, no decía en la parte defensiva que nos vamos a ir a meter atrás y aguantar el 0-0. Y ante la posible ausencia de Rubén Zambuesa en el equipo azul crema, el contención felino reconoció que por lo que aporta el equipo, sería una ventaja para ellos que el argentino no esté en el terreno de juego. Sí, hablando de Rubén creo que es un jugador muy importante para América, creo que se ha quedado demostrado que cuando no está el equipo por ahí cambia un poco, creo que es un jugador muy importante para ellos y que no esté es algo a favor de Puma. A lo mejor América tiene más necesidad de ir a buscar el resultado, pero creo que los dos tenemos las mismas obligaciones. El equipo universitario cerró esta tarde su preparación en el Estadio Olímpico con una convivencia y algunos integrantes del equipo de fútbol americano de Puma-CU. Con imágenes de Alejandro Esquivel desde Ciudad Universitaria, Jonathan Collazo en línea.